El golpe de las inundaciones ha sido grande. Según el Ministerio de Agricultura, son 100.000 hectáreas de campo agrícola las que se han visto afectadas, lo que se ha traducido en un alza de precios en diversas hortalizas. Todo caro en realidad. De una semana a otra cambia mucho los precios. Claro, se van a... excesivamente caro. Tilo de papa, 5.000 pesos, sí, cara. Yo vine la otra semana y estaba más barata. Alzas que se sufren en distintas regiones, por ejemplo, según datos de Odepa, en Valparaíso el kilo de papas subió un 11%, mientras que en la región metropolitana la lechuga tuvo un incremento de 25% desde las inundaciones. El cilantro está lleno de barro a 700, 800. Las papas se fueron a las nubes. ¿Y las lechugas no decían que también se habían visto? Sí, estas están a 800, ahora están en la boca. Entonces, todo lleno de barro. La buena noticia es que, según señalan las autoridades, el golpe sería solamente en el corto plazo. Al menos en las papas comenzaría el abastecimiento desde otras zonas como Curacabí. Ellos han estado cultivando y cosecha en pleno invierno lo mismo en zonas de Melipilla, lo cual nos puede permitir tener certeza que en los próximos días debiera haber una tendencia a la moderación y a la baja del precio de la papa. A eso se debe sumar el trabajo en conjunto con agricultores para que el alza por las inundaciones no sea permanente. Hubo algunos daños en los canales de riego y que si no trabajamos en ello podemos observar en el futuro algunas alzas, pero estamos trabajando en ello. Estamos comprometidos con productores y productoras, con consumidores y consumidoras, para poner todos nuestros esfuerzos para que ello no ocurra. Por ahora, el llamado es a cotizar y también aprovechar los productos de temporada que han ido a la baja. El limón está súper barato, ahí para que la gente consuma, para los resfriados y esas cosas. El kilo está como a 700 pesos al kilo, a 800, puede que baje un poquito más. Al precio del limón, que ha caído cerca de un 13% en la región de Coquimbo, por ejemplo, se suma la palta que da un respiro. En las últimas semanas ha tenido una baja de 9% en la región metropolitana. La palta chilena, a la baja, lo mismo, los cítricos, el limón y también otros productos como repollo, a pesar de la afectación que tuvo en algunos lugares. Ahorros que pueden ayudar al presupuesto familiar, de hecho hay una modalidad que comienza a retomar su protagonismo. Hablamos de la compra a granel, un formato que permite, según los propios consumidores, comprar lo justo y necesario, sin gastar de más. Pues que es más económico. Comprar y lo que tienen que ocupar nomás. No, lo justo y necesario, que esa es la cosa. Un kilo, dos kilos, medio kilo, ¿cómo se puede? Y como está la cosa, hay que buscar todo por cantidad y buen precio. Según un estudio realizado por la consultora Cantar World Panel, durante el primer trimestre de este año, los formatos pequeños y a granel representaron un 46% del gasto de los hogares, principalmente en los grupos socioeconómicos de menor poder adquisitivo. Ya que al comprar a granel hay una mejor optimización del desembolso. Los hogares no están dejando de comprar otros productos, pero sí prioriza lo que necesita por el momento. Y no para tener guardado en su casa. De esta forma distribuye mejor su presupuesto. Una mayor demanda que ha notado Lisbeth, que tiene un local con venta a granel, nos cuenta que en el último tiempo la gente le compra de porciones cada vez más pequeñas. A veces atrás no compraban mucho a granel, compraban más por kilo. Ahora sí están comprando más a granel. A partir, como le digo, de mil pesos, dos mil pesos y eso. Hasta a veces compran hasta 500 pesos llevan. Fórmulas para abaratar costos en medio de un proceso inflacionario que comienza a ceder, pero que sigue impactando en el presupuesto de las familias.